El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos donó el diseño arquitectónico del Pabellón de las Cooperativas, que formó parte del Festival Internacional de las Artes 2012. Este proyecto se llevó a cabo gracias al trabajo en equipo del Colegio Federado, el Instituto de Fomento Cooperativo y la empresa privada. La Organización de las Naciones Unidas designó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, razón por la cual el InfoCup quiso promover un proyecto llamativo y original que albergara a 32 cooperativas del país durante el Festival Internacional de las Artes. La propuesta del Colegio Federado integró materiales naturales como el bambú para familiarizar el proyecto con el entorno del Parque Metropolitano de la Sabana. Además, los colores utilizados se inspiraron en la bandera del cooperativismo. El pabellón se construyó en tiempo récord. Tan solo en 15 días se logró armar la estructura, gracias a un trabajo intenso por parte del InfoCup, el Colegio Federado y la empresa de Ingeniería DSI. El colegio también colocó un módulo informativo en esta actividad con el propósito de ofrecer información a los visitantes del festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!